Música Música Conocí a una mujer Música Como la deseaba siempre Música Después de caramelo Música Y me encanta Música Música Esta mujer tiene vida Música Música Quiero visitar Música Porque es mi amiga nueva Música Música La vida no es tontería Música Porque existe amor Música La vida no es tontería Música Porque existe amor Música Música Porque existe amor Música 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 Tiene una belleza pura Música 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 Para mí es sequer Como aqua para beber La vida no es tontería Porque existe amor La vida no es tontería Porque existe amor La vida no es tontería La vida no es tontería La vida no es tontería Porque existe amor 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 Gracias por ver el video.